Tachin, cerrado, cerrada. Silnei, interior. Silwei, exterior. Hachangan, soleado, soleada. Vigaonen, lluvioso, lluviosa. Parambunun, ventoso, ventosa. Hırin, nublado, nublada. Manın, muchos, muchas. Manın, mucho, mucha. 더 적은, menos. 더 많은, mas. 두 배의, doble. 같은, mismo, misma. 다른, diferente. 비슷한, similar. 이용할 수 있는, disponible. 유용한, útil. 효과적인, eficaz. 괜찮은, aceptable. 젖은, úmedo, úmeda.